Cuando miramos al cielo, especialmente el cielo nocturno, y nos detenemos a contemplar las estrellas, podemos encontrarnos de pronto sorprendidos por sus colores. Entonces, los destellos y aparentes cambios en su luminosidad, a veces tenemos la suerte de observar eso a lo que llamamos una estrella fugaz, y entonces puede venir a la mente una cantidad de cuestionamientos sobre todo lo que vemos. ¿Es infinito el universo? ¿Alguna vez tendremos la tecnología para explorarlo en su totalidad? Si la tierra y los planetas se mueven, ¿también lo hace el universo o es estático? ¿Y si se mueve, cómo lo hace? ¿En qué dirección o a qué velocidad? ¿Será siempre como lo conocemos o va a cambiar? Uno de estos cuestionamientos, y que podría ser muy importante, es ¿cuánto hemos crecido? Es decir, ¿cómo ha cambiado el tamaño del universo desde nuestra perspectiva? Para los primeros astrónomos de la antigüedad, entre ellos Ptolomeo o Hiparco, nuestro universo se limitaba únicamente a la Tierra y algunos planetas que se percibían como esferas girando en torno a la Tierra, incluyendo al Sol, conociendo los planetas tal vez hasta Saturno, y esas ideas perduraron al menos 1400 años, quiere decir que durante todo ese tiempo nuestro universo era así de pequeño, por supuesto un gran avance considerando los medios disponibles en ese tiempo para hacer ciencia. Luego, con la aparición de personajes como Nicolás Copérnico, Tycho Brahe, Giordano Bruno o Galileo, el universo conocido se amplió, pues podríamos resumir en que los avances en observación nos llevaron a plantear que el universo tenía un tamaño de entre 2 y 3 años luz. Vale la pena reafirmar que el año luz es una unidad de distancia, no de velocidad, esto equivale a, en castellano, 9 billones 460 mil 730 millones 472 mil 580.8 kilómetros. Más tarde llegaría el destacado filósofo alemán Immanuel Kant a proponer la idea de los universos islas como la Vía Láctea, con lo cual es interesante observar la forma en que desde la filosofía se sentaron importantes bases para la astronomía y otras ciencias. Pero bueno, eso es materia de otro episodio. Entonces, fue a partir de William y Carl Herschel que nuestro universo conocido no solo creció, sino que además con ellos se descubrieron nuevos objetos, entre ellos Urano. Se plantearon ideas sobre otras galaxias, se descubrieron nebulosas planetarias, se formó un gran catálogo estelar y el universo conocido pasó a tener un tamaño mucho mayor, empezando por la idea de que nuestra galaxia tendría un diámetro de alrededor de 10 mil años luz. Posteriormente, Kaptain refinaría el modelo de Herschel ampliando el tamaño de la Vía Láctea a 20 mil años luz, mismo que en 1916 sería ampliado por Harlow Shapley quien propondría que la Vía Láctea tendría un diámetro de 300 mil años luz. Hoy sabemos que en realidad el universo empezaría a configurarse de una forma diferente, a gran escala y no solo en tamaño, pues además se propone una teoría gravitacional y se visualiza un universo infinito. Por supuesto, esto también es materia para horas de conversación al respecto. No lo haremos aquí. Pero entonces, siguiendo esta línea de tiempo de los cambios en nuestro conocimiento del universo, llegamos al siglo 20, donde a partir de las ideas de Einstein y su primer gran obra, habría una revolución en la ciencia, especialmente en la física y la astronomía, donde también aparecerían personajes como el Maitre, Hubble, con quienes no solo aumentaba el tamaño del universo conocido, sino que se planteaba que éste tenía una expansión, es decir, se ampliaba el espacio que lo separa a nivel cosmológico. Como siempre, la belleza de la ciencia recae en que una pregunta suele arrojar como respuesta muchas más preguntas. Es así que sabiendo que el universo estaba en expansión, surgieron muchas otras incógnitas. ¿A qué velocidad se expande? ¿Esta expansión es constante? ¿En qué momento se va a detener? ¿O seguirá expandiéndose permanentemente? Es decir, este espacio que nos separa de otras galaxias va a seguir aumentando por la eternidad. ¿Cómo podemos medir todos estos cambios? Y por supuesto, muchas más preguntas. Y justo eso nos tiene aquí hoy. Eso es de lo que hablaremos en este episodio, donde nuestro invitado no solo es un rockstar de la ciencia, es una leyenda en la astronomía, pues su contribución en la astronomía fue determinante en uno de los mayores descubrimientos contemporáneos en esta fabulosa disciplina. Acompáñanos en este episodio a conocer la trayectoria del gran astrónomo chileno, el Dr. Mario Jamoy. Te dejo con el episodio. Aquí normalmente les llamamos rockstar de la ciencia a nuestros invitados. En tu caso me parece que eres una leyenda. Yo llegué a ti porque en un post de Gabriel León recomienda varios libros. Normalmente cuando empezamos a leer sobre astronomía, entonces nos vamos con los clásicos, ¿no? Hawking, Sagan, etcétera. Y él recomienda un libro en este post que se llama The 4% Universe, Dark Mother, Dark Energy and the Race of the Discoverer of Reality. ¿El título? ¿Largo? Sí, es largo. Ah, justo ese libro, exactamente. Ese libro me llamó la atención, lo leí, y bueno, en general habla porque yo tenía la duda de materia oscura y me puse a buscar. Llego a este libro, lo leo, y me parece muy interesante que por ahí del capítulo 5, que me parece se llama Staging in the Game, habla sobre varios astrónomos, un grupo de astrónomos, y entre ellos destaca mucho tu trabajo, Mario, y bueno, de ahí compro un libro en Amazon que se llama La Expansión del Universo, que es tuyo, me meto a googlear. Ahí está. Exactamente, ese libro me lo compré por Amazon en versión para Kindle, y me fascinó, es muy digerible, es genial, es increíble, y entonces me puse a googlear más sobre ti y descubrí que, guau, en Chile eres una leyenda, y yo creo que vamos a profundizar en por qué, conforme avancemos en este podcast, pero me quería compartirte que así fue que llegué a descubrir tu persona, y me sorprendí de cómo hacen astronomía en Chile, me quedé impresionado, de hecho puse de fondo alma, porque está ahí, me parece genial. Entonces, ¿qué te parece si empezamos, porque nos cuentes un poquito tu trayectoria, de cómo empezaste a estudiar, cómo llegaste a la astronomía, que en tu libro lo narras bien, pero los que nos escuchan a lo mejor no lo tienen presente? Entonces, ¿qué te parece si empezamos a conocerte por ahí? Claro, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Oscar, un agrado conversar contigo, con Aaron, y conversar de astronomía, de ciencia. Bueno, mi carrera ya tiene casi, ¿cuántos años? 40 años, mi carrera profesional, desde que comencé a investigar, a usar los telescopios para estudiar el universo, eso fue en el año 1983, cuando estaba enrolado en una maestría, en una maestría en física, en la Universidad de Chile. Así que son 40 años de carrera profesional, que se inició por allá, como te decía, en el año 1983, en el observatorio de Cerro Tololo, como estudiante, me aboqué a investigar los cúmulos globulares, los cuerpos esféricos, aglomeraciones de estrellas que orbitan en torno a la Vía Láctea, luego me incorporé un par de años después a trabajar como parte del staff del Cerro Tololo, del observatorio del Cerro Tololo, y justo se dio la casualidad de que dos días antes que yo me incorporara al observatorio, explotó la supernova más cercana en cuatro siglos, la supernova del año 1987, y literalmente para mí fue un regalo del cielo, y eso cambió completamente mi carrera profesional, salté abruptamente desde los cúmulos globulares a estudiar la supernova del año 1987. ¿Tú la viste a simple vista o a través de un telescopio? A simple vista... ¿Fue observable? Sí, se podía observar a simple vista, y también la estudié a través de los telescopios, durante por lo menos dos años. Y inspirado por esa supernova, se me tuvo la idea de hacer un estudio sistemático de estos fenómenos en el hemisferio sur, y echamos a andar un proyecto que se llamó Calanto Lolo, a comienzos en los años 90, resultado del cual encontramos 50 supernovas, lo que era todo un récord en aquellos años, y logramos calibrar las supernovas para medir distancias a galaxias lejanas. Y ese proyecto sentó las bases del descubrimiento que hicimos unos años después, específicamente en 1998, junto a otros colegas, que es lo que se conoce como la expansión acelerada del universo. Todo esto gracias al método de las supernovas que habíamos calibrado previamente, en el proyecto Calanto Lolo. Y luego de aquello fui a enrolarme en un programa de doctorado en Arizona, en donde perseveré en el estudio de las supernovas, y en su utilización como herramienta para medir distancias en el universo. Y que esos son los comienzos de mi carrera, luego de mi doctorado estuve un tiempo trabajando muy cerca de tus tierras mexicanas, ahí en California, en el observatorio de la Carnegie Institution of Washington, en donde hice mi postdoctorado. Y luego de ese periplo por Estados Unidos, que fueron cerca de 10 años, volví a Tierras Chilenas a incorporarme a la Universidad de Chile como profesor. Allí trabajé cerca de 15 años, claro, 15 años. Y en los últimos dos años estuve trabajando, volví a mis orígenes, volví como jefe de misión del Observatorio Norteamericano en Chile. Yo había comenzado a trabajar en Cerro Tololo en 1987, como asistente de investigación, puesto que no tenía el doctorado. Y así como reza el sueño americano, volví muchos años después a dirigir la institución en Chile. Así es que, han sido casi 40 años de carrera dedicada a la investigación, a la docencia, a la divulgación científica. Y te cuento la última noticia. El viernes pasado, 31 de diciembre, comencé una nueva etapa de jubilado, con gran jubilado. Felicidades. También es un gran motivo de felicitación. Bueno, ese es un resumen a grandes rasgos de la carrera científica. A mí me parece muy interesante porque te tocó vivir, no solo el descubrimiento que hiciste, yo creo que vamos a profundizar en ello más adelante, pero me parece increíble que te tocó vivir no solo la evolución de cómo cambiaron la física con su descubrimiento, sino la evolución de la tecnología, porque justamente esos 40 años de trayectoria no se hacía la astronomía como se hace ahora, no había tantos telescopios como tenemos ahora, la información no se almacenaba, la big data como se hace ahora. Es decir, te tocó vivir toda la evolución de la tecnología en astronomía casi desde cero, porque empezaste en los primeros años. Digo, no estamos hablando de la época antigua, sino más bien de la era moderna. Te tocó vivir la evolución de la astronomía al 100%, todos los cambios tecnológicos, que debió haber sido increíble. Exactamente, muy buena pregunta, Oscar. Sí, cuando yo llegué a trabajar a Cerro Tololo, a hacer mi primera investigación, en aquella época usaba una tecnología muy avanzada, que eran los tubos fotomultiplicadores. En el fondo era un solo píxel, con el cual uno medía el brillo de los cuerpos celestes, en este caso, en mi caso, los cúmulos globulares. Y toda la observación se hacía al pie del telescopio, con la cúpula abierta, una pequeña rendija abierta al cielo. El telescopio se movía de manera manual, con lo que se llamaba la guitarra. Tenía esencialmente cuatro botones para mover de este a oeste, norte-sur. Había que subir por una escalera de fierro hasta llegar al ocular para poder poner el ojo en el telescopio y centrar el objeto en el campo de visión. Luego los filtros se movían a mano y una vez que uno tenía apuntado el telescopio, el objeto bien centrado, el filtro seleccionado, uno apretaba un botón para que el fotomultiplicador comenzara a decirnos cuál era el brillo del objeto. Todo era manual. Y se trabajaba de crepúsculo a crepúsculo. En el invierno eran noches largas, 12, 13 horas con frío. Había que ir con un buzo térmico y con un termo de café para soportar las largas horas de invierno y las temperaturas del invierno. Sí, porque aparte es cierto, ¿no? Claro. Y eso fue en el año 83, 84. Y al año siguiente conocí la nueva tecnología digital, los famosos detectores CCDs, que inicialmente venían un formato de 500 píxeles por 500 píxeles, lo cual ya era una gran cosa. Y bueno, ahí ya dejé de observar bajo el telescopio, a los pies del telescopio, uno observaba cómodamente desde una sala iluminada, calefaccionada, desde donde un terminal de computador, uno operaba todo el telescopio y la cámara. Y eso fue una gran revolución en astronomía, porque hay que pensar que un detector digital capta cerca del 90% de la luz que llega del cielo y se pierde un 10 por solo un 10%. En cambio, la tecnología anterior, las placas fotográficas, al revés, detectaban menos de un 10% de la luz y perdían el 90% que no la detectaban. Por lo tanto, lo que te quiero decir es que el CCD versus la placa fotográfica amplió la... incrementó la sensibilidad a los detectores de manera gigantesca. Sí, claro. Por lo tanto, fue casi como agrandar los telescopios en un factor 10. Si me dejan apuntar algo, por ejemplo, es que me acaba de venir el recuerdo en un paralelismo que siempre me encanta entre la astronomía y la biología. En este caso, el instrumento, telescopio y microscopio. También hubo una revolución apenas en los últimos años con respecto a un microscopio que le llaman criomicroscopio y justamente también fue por la forma de detección de fotones, pasaron a electrones y me vino luego a la memoria porque justamente es como el doctor lo menciona, fue una revolución porque es capaz ahora de ver, en este caso, no distancias más lejanas o cosas más lejanas, sino cosas muchísimo más pequeñas y de mejor resolución. Y por el mismo entonces me agrada la idea de que la evolución de la tecnología ha venido a beneficiar a muchos campos de la ciencia, en este caso de la astronomía. Así es. Claro, antes de los detectores digitales los astrónomos usábamos la placa fotográfica que tiene sus orígenes por ahí por la mitad del siglo XIX, que fue la gran revolución de la época. Antes de eso el astrónomo observaba a ojo desnudo y hacía dibujos de lo que observaba, tal como lo hacía Galileo Galilei en el siglo XVII. Bueno, en el siglo XIX llegó la gran revolución de la placa fotográfica que por primera vez nos permitió obtener registros permanentes de la información que venía del cielo. Y la placa fotográfica perduró hasta fines del siglo XX cuando fue reemplazada por el detector digital del CCD. Yo tuve también la oportunidad de usar la placa fotográfica en el Cerro Tololo a pesar de que ya existían los detectores digitales porque la placa fotográfica tenía en esa época la gran ventaja que tenía un formato grande. Tú podías comprar placas fotográficas de 20 por 20 centímetros y con eso cubrías un campo gigantesco en el cielo. Y los detectores SD en esa época eran pequeñísimos, 500 por 500 píxeles, menos de un centímetro por un centímetro lo cual era muy muy pequeño comparado con la placa fotográfica. Así que las placas fotográficas mantuvieron cierta competitividad hasta que los detectores SD comenzaron a ser construidos en formatos más y más grandes. Por lo tanto ya la placa fotográfica se discontinuó y dejó de producirse y venderse. Entonces la captación de la luz depende del área también de la placa? Bueno la detección de la luz depende de la sensibilidad de tu píxel en el caso de la placa fotográfica la sensibilidad era menor al 10 por ciento el cambio del píxel hoy día tiene una sensibilidad superior al 90 por ciento eso es un un factor un parámetro muy relevante para poder detectar objetos más débiles pero si quieres detectar un campo grande ahí importa la cantidad de píxeles que tenga entonces las placas fotográficas fueron muy competitivas mientras los detectores digitales tenían pocos píxeles pero hoy día tenemos cámaras digitales con 500 millones de píxeles en Cerro Tololo en la cual se puede ver muchas veces o cabe muchas veces la luna llena y prontamente en el año 2024 va a comenzar a operar un telescopio muy revolucionario que se llama Vera Rubin que va a estar instalado al lado del Cerro Tololo que el espejo es de 8,4 metros de diámetro lo cual lo cual es bastante grande pero lo más impresionante de ese telescopio es que la cámara digital va a tener 3.200 millones de píxeles va a ser la cámara digital más grande construida para la astronomía al punto de que la luna llena va a caber 36 veces en el detector digital del telescopio Vera Rubin y ese telescopio va a ser una gran revolución para la astronomía porque en solo 3 noches de observación vas a mapear completamente el cielo austral y a la cuarta noche va a comenzar de nuevo el ciclo y lo va a ser por 10 años por lo tanto vas a tener una especie de video del universo lo que yo llamo coloquialmente una especie de reality show del universo vas a ver todo lo que vas a ver todo lo que cambia en posición como los asteroides o vas a ver todo lo que cambia en brillo como las supernovas como cuando hacemos un timelapse ¿no? claro exactamente como hacemos un timelapse pero de 10 años continuo de todo el cielo austral va a ser como tener el universo en el bolsillo el universo digital en tu bolsillo lo vas a poder estudiar desde tu computador en tu oficina sin moverte de tu escritorio eso es impresionante porque platicábamos Aaron y yo recientemente que a veces le damos un montón de atención a proyectos como el James Webb probablemente porque son telescopios espaciales y son misiones muy complejas precisamente porque son fuera pero hay proyectos en tierra como el Vera C. Rubin como el ELT como el BLT como el SKA proyectos en tierra que son también muy revolucionarios y que a veces no les damos esa atención ¿no? Exactamente Oscar mencionaste el telescopio ELT impulsado por el observatorio europeo austral que están construyendo este instrumento que va a tener un espejo equivalente a 39 metros de diámetro la mitad de una cancha de fútbol y va a ser el telescopio que va a reinar por muchos años y que nos va a permitir ver atmósferas de exoplanetas y estudiarlas con gran detalle y ver de qué están hechas esas atmósferas si existen moléculas que que pudiesen revelar actividad biológica ahí van a caber los astrobiólogos que tanto hemos mencionado en estos episodios así es hay espacio para los astrobiólogos para los astroinformáticos para los astroestadísticos para los astroquímicos en fin la astronomía y la astrofísica por supuesto por supuesto increíble escuchar eso si es que es lo que platicábamos o sea no no es necesario irnos a mandar satélites o telescopios espaciales cuando en tierra se están haciendo cosas tan increíbles no si yo creo que era tanto un poco el desconocimiento porque hicieron centrar toda toda la atención en el games web de que yo solamente tenía conocimiento de un telescopio de tierra y no conocía a los demás pero ahorita que está comentando el doctor del tamaño relativo de ese espejo o sea supera por creces el del james web que obviamente hablábamos de las ventajas que tiene por estar en órbita y en el punto de la granja que va a estar pero pues también con ya la tecnología que justamente nos comenta el doctor creo que los proyectos de aquí también tienen la misma importancia inclusive podría ser que hasta más para poder seguir con el estudio del cosmos son capacidades complementarias el james web está optimizado para observar radiación infrarroja que es muy difícil de captar desde la tierra por el la opacidad de nuestra atmósfera en cambio del espacio y a temperaturas muy bajas el james web puede detectar radiación que desde la tierra es imposible detectarla entonces podremos verlo así que se complementan uno y otro ninguno es mejor que otro exactamente las imágenes del james web van a ser muy profundas en el infrarrojo nos va a permitir ver esa luz que viene de las primeras galaxias que se formaron después del big bang y que si bien es emitida como luz roja luz azul al llegar a la tierra llega como luz roja debido al estiramiento de las ondas electromagnéticas ocasionadas por la expansión del espacio el corrimiento al rojo que le llaman creo ¿no? el corrimiento al rojo más conocido en inglés como el redshift si que así se mide la velocidad con la que se alejan o se separan las galaxias unas de otras exactamente el redshift mide cuánto se ha estirado o agrandado el universo desde que la luz salió hasta que la luz llegó a nuestro telescopio que justo es lo que quiero entrar para empezar a conocer más a fondo y que quienes nos escuchan conozcan más a fondo tu trabajo para llegar a esto de la expansión del universo tú empezaste con las supernovas ¿qué es a grandes rasgos? porque sé que el proceso es complejo pero ¿qué es una supernova y qué tipos hay? sí bueno una supernova esencialmente la explosión de una estrella la desintegración al final de su evolución son objetos que expulsan el material su material a enormes velocidades al espacio y con ello expulsan todos los elementos químicos que la estrella había fabricado en su vida de manera que las supernovas son fábricas de elementos químicos que contaminan al espacio y van permitiendo que se produzcan nuevas generaciones de estrellas con elementos químicos que no existían en el Big Bang como por ejemplo el oxígeno el calcio el hierro que son fundamentales para la vida entonces a las supernovas le debemos la vida le debemos los elementos químicos que hacen posible la vida y además de diseminar estos elementos químicos por el espacio la explosión es muy energética muy luminosa por lo tanto se pueden ver muy lejos y si uno puede calibrar logra calibrar la luminosidad de la supernova cuánta energía emite luego uno puede deducir a qué distancia está la supernova cuando uno mide en el telescopio la cantidad de luz que llega a la Tierra si un objeto está si una supernova está cercana se va a ver muy muy brillante si una supernova está más lejana se va a ver más débil por lo tanto en función de la cantidad de luz que llega al telescopio uno puede en principio deducir la distancia a la cual está la supernova y la galaxia en donde explotó la supernova con ese trabajo de calibrar la luminosidad de la supernova lo hicimos en el cerro Tololo en colaboración con nuestros colegas del cerro Calán que es el observatorio de la Universidad de Chile al comienzo de los años 90 logramos descubrir 50 supernovas usando las antiguas placas fotográficas que nos otorgaban un campo de visión amplio y luego que las descubríamos las seguíamos seguíamos toda su evolución con los nuevos detectores digitales los SSD ¿cómo diferenciaron o cómo se puede diferenciar una supernova de tipo 1A de una supernova tipo 2? claro la la supernova de tipo 1A tienen una característica en su espectro en su arcoiris que es la ausencia del elemento químico más abundante del universo el hidrógeno en cambio las supernovas de tipo 2 tienen la huella dactilar del hidrógeno en su espectro de manera que si uno toma un espectro de una supernova uno puede distinguir si estamos hablando de supernovas de tipo 1A o de tipo 2 nosotros hicimos eso para las 50 supernovas que descubrimos a comienzos del año 90 de las 50 supernovas que descubrimos 30 tenían reunían la condición de ser 1A y a esa supernova le hicimos un estudio muy detallado de sus curvas de luz como evoluciona la luminosidad en función del tiempo usando los detectores digitales nuevos modernos que habían llegado al observatorio de astronómica y con esa base de datos nos pusimos a ver a estudiar si eran todas iguales en su luminosidad o eran distintas lo que queríamos era que ojalá todas fueran idénticas como ampliadas como ampolletas del mismo wattaje de 100 watts eso no era lo ideal encontrar un standard candle como se dice en inglés o un patrón lumínico pero la naturaleza nos enseñó de que no eran todas iguales entonces hubo que buscar un resquicio un truco para lograr que todas para estandarizarlas y hacer que todas fuesen patrones lumínicos estandarizados wow y yo yo tengo una duda porque a través de esto tú bueno empezaste si quieres ya aquí podemos profundizar en ello a través de este estudio de las supernovas fue que llegaron a la conclusión de que el universo se expandía de forma acelerada y no se estaba desacelerando como como se pensó mucho tiempo antes ¿no? Exactamente lo primero que hicimos a comienzos de los años 90 en el proyecto Clantololo fue estandarizar todas las supernovas 1A y con esa técnica logramos medir distancias a galaxias con la mayor precisión que existe en astronomía para medir distancias a galaxias objetos extragalácticos logramos medir distancias con un margen de error de un 7% ¿qué es lo mejor que hay hasta el día de hoy? Bueno una vez que hicimos esa medición de la de la de los brillos de la supernova con eso logramos medir a qué ritmo se está expandiendo el universo cercano usando el redshift a las galaxias de las galaxias que producían las supernovas más la distancia que nosotros logramos medir de manera muy precisa juntando esos dos datos para estas 30 supernovas medimos finalmente la constante de Hubble que es el ritmo al cual el universo se está expandiendo en la actualidad y luego cuando nosotros dimos compartimos esta información con los colegas de la Universidad de Harvard un joven astrónomo recién doctorado que se llama Brian Schmidt nos propuso extender la búsqueda de supernovas usando el telescopio más grande del Cerro Tololo el telescopio de 4 metros para descubrir supernovas más lejanas y con eso medir cómo cambiaba el ritmo de expansión del universo aquí cerca con el universo más lejano y cuando hicimos ese experimento descubrimos supernovas más lejanas mucho más lejanas aún le aplicamos la técnica del Calanto Lolo medimos distancia medimos Redshift y cuando pusimos todo esto junto lo que descubrimos como dices tú Oscar es que el universo a pesar de lo que nos había enseñado Albert Einstein en vez de frenarse debido a su propia gravedad el universo cada vez se está expandiendo más rápido y eso es lo que se llama la aceleración del universo un descubrimiento del año 1998 tú tú consideras porque me imagino que ahorita lo ves ya desde la distancia después de tantos años pero yo cuando me meto bueno uno se mete en internet lee artículos y en tu país mucha gente se molestó en su momento porque decían que te quitaron el Nobel ¿tú sientes que fue así o o prefieres reservarte el comentario ¿cuál es tu opinión? como buen científico prefiero responderte con datos el descubrimiento del año 1998 realizado por el equipo liderado por Brian Schmidt usó dos conjuntos de datos el Calán Tololo que habíamos realizado previamente que habíamos realizado desde Chile con mis colegas de Cerro Tololo y Cerro Calán una muestra de datos de supernovas cercanas que medía el ritmo de expansión del universo cercano luego el equipo de Brian Schmidt junto con quienes habían participado en el proyecto Calán Tololo nos enfocamos a descubrir supernovas más lejanas y lograron descubrir doce supernovas lejanas que permitieron medir el ritmo de expansión del universo en el pasado y fue cuando se compararon las dos muestras las supernovas cercanas del Calán Tololo y las más lejanas del equipo liderado por Brian Schmidt fue que apareció la señal de la aceleración del universo por lo tanto sin el Calán Tololo no hubiese habido descubrimiento de la aceleración del universo y sin las supernovas del equipo de Brian Schmidt tampoco se hubiese descubierto la aceleración del universo ambas muestras se necesitaban eran complementarias porque es una medida diferencial en que tú tomas la diferencia entre lo que el ritmo de expansión del universo cercano con el ritmo del universo de expansión del universo más lejano por lo tanto lo que te puedo responder es que el proyecto Calán Tololo resultó esencial fundamental para el descubrimiento de la aceleración del universo ahora si eso era merecedor o no era merecedor del premio Nobel junto al galardón que obtuvo Brian Schmidt ya es un tema que excede es un tema que excede completamente mis atribuciones mi mi control digamos es algo que depende de otras personas si claro cada quien podría formularse su criterio en base a la perfecta respuesta que nos acabas de dar claro cada uno puede sacar sus propias conclusiones y que Calán Tololo merecía o no merecía estar ser galardonado con el premio Nobel o no pero esa es la información objetiva que te puedo compartir ahora a partir de ahí la física me imagino revoluciona porque yo yo pienso la constante de Hubble que viene o se deriva me imagino de la ley de Hubble que justamente por ahí leí que fue un un sacerdote belga George Lemaitre quien lo propuso antes que Hubble así es me imagino que esa tasa de expansión que se medía tuvo que cambiar porque si ahora vienes y descubres que si hay expansión pero que no solo es eso sino está acelerada tienes que modificar las ecuaciones que hasta ese momento se usaban ¿no? Sí el George Lemaitre el sacerdote belga matemático muy seguidor de la teoría de la realidad general de Einstein fue quien en 1927 escribió un paper en francés que no fue muy difundido conocido conocido en la época en donde él planteaba que la ley de Hubble lo que después se llamaría la ley de Hubble porque Hubble la publicó dos años después en inglés y se hizo conocida como la ley de Hubble pero en realidad ambos investigadores tanto Lemaitre en Bélgica como Hubble en Estados Unidos llegaron a la misma conclusión de manera independiente que el universo se está expandiendo y que las velocidades con que se alejan las galaxias aumenta proporcionalmente con la distancia esa es la ley de Hubble para ser más democrático y darle el crédito a ambos la ley de Hubble dice que el universo que las galaxias más lejanas se alejan más rápido de nosotros que las cercanas ese fue el descubrimiento de 1927 entre 1927 y 1929 y el valor que ambos midieron con los datos que estaban disponibles en la época para la constante de Hubble Lemaitre es cercano a 500 las unidades no vale mucho hacer hincapié en las unidades de esta constante de Hubble 500 hoy día el valor más aceptado para la constante de Hubble es cerca de 70 eso significa bajó de 500 a 70 porque el universo haya cambiado en su expansión en su ritmo de expansión sino simplemente por la calibración de las distancias ahí son fundamentales las distancias las distancias que medían que midió Hubble eran mucho más cortas que las distancias que hoy día se miden a las mismas galaxias era un problema de calibración así es que no te asustes si ves que la constante de Hubble ha ido cambiando desde 500 hasta 70 en la actualidad y todavía existe un debate bien intenso en la comunidad científica sobre el valor de la constante de Hubble hoy día se pelean entre 68 y 74 todavía hay una gran disputa muy acalorada entre los astrónomos no porque los astrónomos estén obsesionados con medir con gran precisión este valor sino porque es fundamental para la cosmología bueno eso en cuanto al valor de la constante de Hubble cercana ahora el experimento del calanto Lolo lo que logró hacer fue medir el valor de la constante de Hubble de Metro aquí en el universo cercano en aquella época nuestro valor nuestro valor para este parámetro era de 63 pero con las sucesivas recalibraciones que han tenido los métodos para medir distancia el proyecto de la Antololo da un valor de 70 aproximadamente es decir está plenamente vigente el experimento que nosotros hicimos a comienzos de los años 90 ahora si tú te vas más lejos la constante perdón este parámetro el parámetro de Hubble de Metro tiene que ir cambiando no se puede mantener constante porque en el tiempo el universo ha ido cambiando su ritmo de expansión y eso no es porque las calibraciones estén buenas o malas es simplemente porque el universo va evolucionando si tú mides el ritmo de expansión del universo por acá cerca y luego te vas más lejos tienes que ver un cambio a menos que el universo siempre se esté expandiendo al mismo ritmo pero lo que nos enseñan las ecuaciones de Einstein lo que nos enseñaban las ecuaciones originales de Einstein era que el universo tendría que estar frenándose por la gravedad por la gravedad de las galaxias entre sí y por lo tanto el universo tendría que ver disminuir la constante de Hubble el universo tendría que haberse expandido más rápido en el pasado y ahora hacerlo más lento por la gravedad sin embargo como te lo comentábamos hace un rato el experimento de la supernova a fines de los años 90 demostró que el universo no se frena sino que se acelera y por lo tanto la constante de Hubble hoy día es mayor que la constante de Hubble en el pasado a mí me gustaría introducir un término que también nos tiene en duda y que se nos hace muy interesante y que creo que va relacionado a eso y es entonces la energía oscura que es lo que se tiene propuesto que puede ser lo probable y responsable de la aceleración del universo si estoy en lo correcto claro exactamente la energía oscura es el mecanismo responsable de que el universo se acelere y hay distintos modelos o distintas teorías para la energía oscura unas que producen más aceleración otras menos aceleración pero los datos que se han obtenido hasta la fecha especialmente de la supernova que se han descubierto ya por cientos incluso por miles cuando tú haces el diagrama de Hubble-Levitt y lo llena de supernovas con distancias muy precisas y sus propios redchips allí aparece una una energía oscura que es un concepto que introdujo el mismo Einstein en 1915 cuando presentó la Relatividad General que se llama la Constante Cosmológica Einstein lo hizo sin saber que el universo se expandía en 1915 aún no se había descubierto la expansión del universo eso ocurriría 12 años después entonces Einstein tuvo que recurrir a un parche que se llamó la Constante Cosmológica él le incorporó a sus ecuaciones con el fin de obtener un universo estático un universo en el cual la Constante Cosmológica compensaba exactamente la atracción gravitacional de las galaxias y por lo tanto esa fue la motivación que tuvo Einstein para introducir la Constante Cosmológica cuando en 1927 1929 Hubble y el Maestro descubren que el universo se está expandiendo Einstein se tiene que retractar y con toda humildad dice que es el mayor error de su carrera científica el haber introducido la Constante Cosmológica y la guardó en un cajón pero en 1998 cuando descubrimos que el universo en vez de frenarse se acelera tuvimos que recurrir a la Constante Cosmológica de Einstein para explicar los datos inicialmente era una hipótesis pero luego surgieron otras hipótesis de alternativas de energía oscura y conforme ha pasado el tiempo y a medida que se han obtenido más datos los otros modelos de energía oscura han ido perdiendo apoyo empírico y lo que se ha fortalecido en cambio es la Constante Cosmológica que Einstein propuso originalmente los datos hoy día apoyan fuertemente la hipótesis de la Constante Cosmológica como responsable de la aceleración del universo y cuando uno trata de buscar una explicación física qué es lo que qué significa esta constante este parche matemático que le incorporó a Einstein a las ecuaciones una de las posibilidades una de las interpretaciones físicas es que sea energía del espacio vacío es decir cada metro cúbico nuevo de espacio que se crea a medida que el universo se expande trae su propia cuota de energía energía del espacio vacío y esa hipótesis es la que mejor satisface las observaciones y los datos que se han obtenido hasta la fecha entonces me surgen dos dudas porque por un lado si escuchamos que el universo se expande y que además lo hace aceleradamente quiere decir que es probable salvo Andrómeda que viene hacia esta galaxia este que nos quedemos solos en algún punto o más bien cada vez van a ser más distancias más distantes otras galaxias y nos va a costar más trabajo estudiarlas porque van a estar más lejos pero cómo es esto o cómo es posible que pese a este factor siempre podamos observar el fondo de radiación cósmica bueno el futuro del universo efectivamente como dices tú va a ser bastante sombrío bastante oscuro vamos a tener la fusión de dos galaxias que es la vía láctea con Andrómeda que están cerca en 4.500 millones de años más se van a fusionar en una sola gran galaxia pero las estrellas de esta mega galaxia se van a ir apagando estas dos galaxias no van a tener la capacidad de producir nuevas estrellas porque no van a tener el gas suficiente para producir estrellas que brillen y por lo tanto si dejamos pasar suficiente tiempo las estrellas van a ir explotando como supernovas van a transformarse en agujeros negros o simplemente van a ir dejando de brillar como cadáveres de estrellas y las galaxias más lejanas aquellas que 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 sienten la la energía del espacio vacío van a alejarse cada vez más rápido nosotros y en algún momento en el futuro lo van a hacer más rápido que la velocidad de la luz y por lo tanto esa luz de esas galaxias que hoy día vemos en el futuro no nos va a llegar y por lo tanto nuestro horizonte como lógico si quieres eh el punto hasta donde vamos a poder ver eh va a contener menos y menos galaxias y nos vamos a quedar con una sola mega galaxia que cuyas estrellas van a ir eh apagándose por lo tanto va a ser un universo bastante oscuro un universo en que cada vez las galaxias se alejan más entre sí el espacio cada vez se acelera y se expande más rápido es como es quizás como lo que ocurrió al comienzo del universo nuestro el Big Bang se origina justamente de una energía oscura que que hizo que produjo que le dio el impulso inicial al universo que lo aceleró brutalmente desde el tamaño más pequeño que el de un átomo el tamaño de una pelota del fútbol en menos de un segundo mucho menos de un segundo esa inflación del Big Bang original fue ocasionada por una energía oscura energía del espacio vacío que es no es que aparentemente no es distinta de la energía del espacio vacío que hoy día produce la aceleración quizás la energía oscura que hoy día estamos experimentando sea un residuo de la energía del espacio vacío del Big Bang entonces quizás lo que estamos viviendo en este momento sea una especie de nuevo Big Bang como consecuencia de la liberación de la relajación de la energía oscura en expansión acelerada y quizás de este universo que se va oscureciendo hayan pequeños volúmenes de espacio que adquieran vida propia y que se desacoplen de la nuestro y produzcan universos bebés a partir de este universo gigantesco que se está desvaneciendo es posible de acuerdo a las leyes de la mecánica cuántica que pueden surgir pequeñas burbujas de espacio con su propia con su propio Big Bang y que se desacoplen del universo nuestro ahora estamos entrando en el terreno de la filosofía de la ejecución que nos permite la mecánica cuántica que es una teoría del mundo microscópico sumamente difícil de comprender y entender e interpretar pero podemos entonces decir que el fondo de radiación cósmica está ahí siempre porque esa huella digital nos está acompañando sí el fondo de radiación cósmico es radiación fósil del Big Bang el Big Bang era una esfera minúscula incandescente de la cual surge el universo visible que tenemos hoy día alrededor nuestro y esa bola incandescente muy pequeñita inicialmente pero que se fue expandiendo debido a esta energía oscura que le dio al impulso inicial ese universo incandescente tenía partículas a enormes temperaturas y era muy denso ahí se produjeron los quarks y los quarks produjeron los neutrones y los protones y los protones y los neutrones produjeron los primeros núcleos atómicos y cuando habían transcurrido 350.000 años después del Big Bang los núcleos atómicos que se habían formado en los primeros minutos del universo el hidrógeno y el helio prácticamente básicamente por primera vez logran captar unirse con los electrones y formar los primeros átomos neutros y cuando ocurre eso el universo tenía había transcurrido 350.000 años desde el Big Bang ahí el universo se hace transparente porque previo a eso los electrones que andaban libres no dejaban que la luz fluyera o ya pudiera viajar por el universo pero cuando los electrones son capturados por los núcleos atómicos el universo se hace transparente y la luz puede empezar a fluir y empieza a fluir la luz del Big Bang esa luz ese calor inicial de miles de millones de grados celsius que tenía el universo cuando llegamos a este hito en los 350.000 años el universo ya tenía una temperatura de 3000 grados celsius aproximadamente y esa radiación queda libre para viajar por todo el espacio y eso es lo que hoy día vemos como el fondo de radiación cósmico que se ha ido enfriando porque el universo se ha ido expandiendo y hoy día la temperatura del fondo de radiación cósmico es mil veces menor que cuando el universo se hizo transparente hoy día tiene solo 3 grados sobre el ser absoluto entonces esta esfera que nos rodea de radiación la esfera de radiación que nos rodea que está muy cerca del Big Bang la vamos a seguir viendo la vamos a seguir viendo pero cada vez a temperaturas más bajas a medida que se hace el pan justo eso es lo que a lo que quería llegar es muy profundo y podríamos seguir profundizando horas en eso pero bueno entonces antes de pasar a otras preguntas dentro de todo esto tú sí comulgas entonces con la idea de la etapa inflacionaria del universo porque veo que todavía es una teoría que hay muy pocas pruebas de ella pero tú sí la consideras en tus modelos entonces muy buena pregunta la teoría inflacionaria si bien no se puede medir directamente o sea la inflación no la podemos ver directamente o medir directamente porque primero que nada esa etapa inflacionaria está detrás del velo que nos impone el fondo de radiación cósmico por de pronto no la podemos ver y y ocurrió cuando el universo tenía mucho mucho menos de un segundo y como te digo está detrás de este velo que nos impone el fondo de radiación cósmico por lo tanto no podemos verlo directamente pero hay consecuencias del de la inflación inicial que quedaron impresas en el fondo de radiación cósmico y particularmente lo que se denomina las fluctuaciones cuánticas de la inflación que se pueden ver en el fondo de radiación cósmico como pequeñas diferencias de temperatura muy muy chiquititas en el fondo de radiación cósmico que nos rodea hay unas fluctuaciones de una parte en 100.000 en la temperatura del universo actualmente el fondo de radiación cósmico tiene una temperatura de 2.7 grados kelvin y en torno a ese promedio de 2.7 hay fluctuaciones chiquitísimas de una parte en 100.000 que corresponden a las fluctuaciones cuánticas que nos dejó la etapa inflacionaria entonces si bien no podemos ver la inflación directamente podemos ver sus consecuencias y por eso así funciona la ciencia cuando tú propones una hipótesis tienes que hacerte responsable esa hipótesis y hacer predicciones y las predicciones de esa hipótesis se pueden ver reflejadas en el fondo de radiación cósmica por los datos y eso me hace creer a mí y creo que a la gran parte de la comunidad científica que la inflación efectivamente ocurrió y que sembró el universo de estas pequeñas fluctuaciones cuánticas o variaciones en las concentraciones de las partículas que quedaron impresas en el fondo de radiación cósmica y esas fluctuaciones chiquitísimas son nada menos que las las semillas de las futuras galaxias que siguen a formar en el universo entonces hay todo un modelo consistente que va desde la inflación cuando el universo tenía mucho menos de un segundo hasta el universo actual y sus grandes estructuras que se puede reproducir en el computador y por lo tanto ajustándome a la evidencia científica creo que la inflación tiene muy buena respaldo por parte de los datos como para creer en aquello ahora eso no significa querido Oscar que que eso que ese sea el inicio del universo antes de la inflación el universo estaba en un estado microscópico chiquitísimo mucho más mucho más chico que el dunátomo y la pregunta es que ocurrió antes del Big Bang qué es lo que había antes del Big Bang según la teoría de Einstein debería ser una singularidad matemática un punto pero la mecánica cuántica nos enseña de que hay otras opciones y puede que así como surge la burbuja que da lugar al universo nuestro puede que haya habido otra burbuja que hayan dado lugar a otros Big Bang a otros universos con los cuales no tenemos comunicación y ya ya nos meteríamos en el de cuerdas y supercuerdas del multiverso del multiverso como tal exactamente universos paralelos pero eso es súper especulativo porque no tenemos por un lado acceso a información previa al Big Bang nuestro y tampoco tenemos las herramientas matemáticas que describan el universo cuando la gravedad y la mecánica cuántica son ambas relevantes al mismo momento en el mismo lugar y en el mismo momento y no tenemos una teoría unificada de la gravedad de Einstein con la teoría de la mecánica cuántica pero hay pero hay indicios de lo que mencionaba que también ahorita en la etapa que estamos de nuestro propio universo se están generando esas burbujas que puedan generar otros universos o también está netamente teorizado eso es parte de la teoría no hay ninguna evidencia de que existan multiversos pero eso no significa que no existan que no puedan la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia me lo quitaste de la lengua iba a parafrasear justamente ese refrán y que la puso en su libro claro es una gran gran frase oye Mario como científico consideras que el mundo es más porque algo que es muy notorio en el ámbito de la ciencia sobre todo cuando se trata de descubrimientos como lo dice este Panek en su libro es una carrera ¿tú crees que es más competitivo hoy? ¿o crees que era más competitivo antes? ¿cómo sientes tú el ambiente científico? competitivo no sólo en la carrera por los descubrimientos sino en en la fraternidad entre científicos yo creo que la lógica de ganarse concursos para obtener financiamiento para la investigación y la lógica de los concursos para ser aceptado por alguna universidad o un centro de investigación están instaladas ya desde hace varias décadas o quizá más de un siglo por lo tanto la competencia ha estado presente en el mundo científico por lo menos por un siglo y eso no es distinto a la situación actual ahora hay más astrónomos más científicos pero también hay más telescopios hay más datos por lo tanto si bien este universo de los científicos ha crecido se ha expandido la competencia sigue siendo igual sigue estando presente en el centro del quehacer del mundo científico antes a menor escala ahora a mayor escala pero la competencia por los recursos y por los puestos académicos sigue siendo brava justo preguntaba por eso porque de repente esta revolución tecnológica nos hace pensar que mientras hay más tecnología mientras ahora se ocupa la inteligencia artificial uno puede llegar a pensar y esto lo planteo porque quienes nos escuchan muchas veces son estudiantes y de repente entran en la disyuntiva de qué hago vale la pena estudiar si la inteligencia artificial ya no me va a permitir desenvolverme o ahora en lugar de ser 100 astrónomos solamente van a contratar a 20 porque ya hay una inteligencia artificial que le simplifica el trabajo ese era mi punto como que quienes nos escuchan que sean estudiantes sepan que el ambiente competitivo siempre es igual y que la revolución de la ciencia siempre va a requerir más gente en ella si yo creo que la inteligencia artificial es un instrumento informático que nos permite identificar patrones en el cielo que es muy valiosa pero finalmente quienes plantean las hipótesis son los es la mente humana las hipótesis son construcciones conceptuales de la mente y esa la hacen los seres humanos los computadores nos ayudan a procesar datos que antes me tomaba un año procesarlo lo hago en media hora la inteligencia artificial me permite descubrir miles supernovas cuando antes tenía que esperar tres años para descubrir 50 supernovas y ahora se descubren en una hora por lo tanto creo que la la mente humana como fabricante de construcciones conceptuales es lo que va a liderar la ciencia finalmente otra manera de decírtelo quizá no sé si el universo tiene un propósito pero nosotros somos los encargados de encontrar encontrar ese propósito o encontrarle un propósito al universo y eso lo hacen los seres humanos que excelente respuesta como como figura científica desde que empecé a leer tu trabajo y demás me parece una inspiración pero bueno cambiando un poquito esto bueno si me dejas nada más puntualizar un poquito es que también me encantó como terminó el doctor justamente yo tengo una fascinación tremenda por la visión que tienen los cosmólogos y los astrónomos porque estudiar esas escalas te abruma y te dota creo de una humildad tremenda como para poder considerarte en ese punto el principio copernicano de sentirnos realmente que pues a pesar de que podemos ser nada ante la inmensidad del universo somos nosotros mismos el que por un grado de conciencia pero del mismo cosmos le damos un sentido a esto de investigar de conocer de sentir interés por conocer más del espacio en donde habitamos que exactamente uno de de los de de los propósitos que nos corresponde a nosotros como seres humanos es explicar lo mejor que podamos el mundo que nos rodea y eso no lo va a hacer nadie en vez de nosotros nosotros tenemos como sentido como como propósito buscarle una explicación al mundo que nos rodea porque también es una manera de buscarle una explicación a nuestros orígenes y yo creo que nuestras vidas son muy cortas y breves comparados con el tiempo del universo pero ha sido justamente este esfuerzo colectivo de una comunidad científica la que nos ha permitido reescribir la biografía del universo no digo que completa porque tenemos nuestra propia la ciencia tiene sus limitaciones pero hemos podido reconstruir la biografía del universo por 13.800 millones de años de manera colectiva cada uno haciendo un trabajo sentado sobre los hombros de los de los anteriores y esa es nuestra lucha por comprender cosas mucho más grandes que nosotros yo creo que de eso nos podemos sentir orgullosos como colectivo humano tremendamente y más en el tiempo en el que se ha logrado hacer recientemente siempre tomando como precedentes también los grandes aportes que tuvimos justamente con los anteriores piensa que hace 100 años no se habían Hubble todavía no había demostrado que existían otras galaxias fuera de la nuestra si era lo que leía que se pensaba que solamente existía la vía láctea la vía láctea y había unos objetos borrosos difusos en el cielo que no sabíamos que nuestros antepasados no sabían si estaban al interior de la vía láctea o si eran galaxias en su propio mérito y eso ocurrió recién en 1925 por lo tanto hace un siglo atrás el universo conocido era la vía láctea y en solo un siglo hemos aprendido que el espacio está plagado de vías lácteas que el universo se está expandiendo que se descubrió el fondo de radiación cósmico que es el calor latente el calor fósil del del Big Bang hemos aprendido que el universo se originó en una inflación que sembró fluctuaciones cuánticas que son las semillas de las galaxias y ahora estamos tirando hipótesis bien arriesgadas como aquellas que pudieran existir universos paralelos en fin han pasado muchas cosas y estamos viviendo una época dorada de la astronomía gracias al James Webb que acaba de ser lanzado el día de navidad y que está llegando a su punto orbital final el punto de la grange vamos a tener el Vera Rubin operando desde 2024 el ELT con 39 metros de diámetro operando a partir del 2027 y vamos a tener otros telescopios espaciales y otros experimentos que nos van a quién sabe qué sorpresa nos van a deparar si nos permitiera doctor es que me gustaría formular una última pregunta basado en todo lo que culminó qué es lo que nos depara que a mí me emociona bastante creo que a todos pues el estudio ¿no? qué viene con todos los instrumentos que nos contó ahorita qué es los primeros estudios que se van a hacer y para qué bueno por de pronto el James Webb el Vera Rubin el ELT van a observar las primeras galaxias que se formaron después del Big Bang por lo tanto vamos a agregar otra pieza más a este rompecabezas y vamos a poder entender mejor toda la historia de la evolución del universo desde el Big Bang hasta ahora eso por un lado en cuanto a la cosmología y el otro foco de atención es la búsqueda de vida fuera de la Tierra estos telescopios van a poder apuntar a exoplanetas parecidos a la Tierra y van a poder estudiar de qué están hechas sus atmósferas y si tienen huellas de biotrazadores o sea moléculas que sean producidas por la actividad biológica entonces ahí ya tienes dos temazos para que estemos atentos a lo que viene en los próximos años bueno sí encantado y me parece una excelente respuesta nosotros normalmente hacia el final de nuestro podcast tratamos de hacer una separación entre el científico y el científico que también es humano porque a veces los vemos solos como personajes con bata y que todo el tiempo están estudiando y queremos este ya hacia el final del podcast es indagar un poquito en ese lado humano entonces me gustaría empezar por preguntarte ahora que estás en esta etapa de jubilado piensas seguir dedicándote a la astronomía bueno como pasión seguramente sí pero qué te gustaría hacer porque supongo que entraste en una etapa que dices bueno ya dediqué 40 años de carrera ahora quiero disfrutar de otra forma la vida ¿no? qué te gustaría hacer qué planeas hacer ahora en tu etapa de jubilado bueno en los últimos año y medio han ocurrido dos cosas importantes en mi vida uno fue que crucé la línea de los 60 años y lo otro fue la pandemia y ambas experiencias me enseñaron que hay que tratar de disfrutar la vida de la forma más plena posible porque puede que no haya un mañana aunque suene muy dramático muy trágico pero la pandemia nos enseñó que la vida se puede ver abortada de un día para otro y por lo tanto desde mi perspectiva se se entera creo que hay que tengo que aprovechar el tiempo por delante para disfrutar lo más posible de la familia de las amistades de la conversación de la reflexión de la lectura y también de la escritura por lo tanto espero seguir publicando libros de divulgación y en ese proceso de estudiar y aprender de otros así es que pronto estaré publicando algún nuevo libro de divulgación lo voy a esperar con muchas ansias qué qué tipo de libros te gusta leer porque independientemente de los papers qué qué literatura satisface hace tu tu hambre por por la lectura mira quiero quiero ponerme al día con la lectura la verdad es que después de 40 años dedicarme a la investigación científica no me quedó mucho tiempo para leer sobre temas distintos al de la astronomía y la ciencia y libros con muchas ecuaciones que eran áridos lo que necesito hacer es ponerme al día con la literatura con la historia y con la filosofía así es que tengo varios libros aquí en mi estantería que pronto muy pronto comenzaré a leer por de pronto creo que voy a leer el libro de Harari Homo Sapiens Homo Deus wow interesante lectura también de historia historia universal historia mi país que está transitando por cambios políticos institucionales muy importantes en los últimos años y también es importante mirar para atrás que ocurrió en la historia de mi país para entender lo que viene también quisiera viajar y quisiera ir volver a México quisiera volver a ver a mis amigos mexicanos hay un eclipse total de sol en el 24 en el 24 que va a cruzar México de sur a norte de oeste a este quisiera estar quisiera ir a revivir esa experiencia que tuve en Chile en el año 2019 tuvimos un eclipse total de sol que pasó sobre los observatorios el observatorio de Tololo el observatorio La Silla fue mi primer eclipse total de sol una experiencia única inigualable que me dejó muchos amigos y amigas de todo Chile y de otras partes del mundo que vinieron a vivir esta experiencia y están todo lo que es tan maravilloso la experiencia de un eclipse total de sol que quiero ir a volver a tener esa experiencia y la próxima que tengo cerca es la de México y de hecho tengo un libro escrito sobre ese tema que lo publiqué en el año 2019 que se llama El Sol Negro y que versa sobre el tema de los eclipses ¿Qué fecha es el de aquí en México? ¿Cómo? ¿Qué fecha es el de aquí en México? Es el año el eclipse es el Sí, perdón Oscar ¿Tienes tú el dato exacto? No sé que es en el 2024 me parece que es hacia mitad vez de año pero no Es que había escuchado que este año también va a haber un eclipse pero no sé si va a ser aquí El que se va a ver en México es en el 2024 y se va a ver más en la región norte porque de hecho estoy planeando hacer un viaje allá a la zona de Tijuana Nos movemos para allá Es que esos eventos son imperdibles ¿no? Sí, yo lo viví Me tocó vivirlo me parece que fue en el 96 tendría yo ocho años más o menos cuando pude vivir esa experiencia me acuerdo perfecto porque estaba con mi mamá y para un niño vivir un eclipse total de sol es una experiencia inolvidable te abre los ojos te abre los sentidos hacia un mundo que no te puedes explicar y entonces buscas esas respuestas yo quiero por eso ir en el 24 con tus niñas es el día ocho ocho de abril un año antes del cumpleaños de mi hija la más chica ocho de abril de abril viene la sombra de totalidad viene navegando por el pacífico desde el oeste hacia el este toca la costa mexicana justo al sur de Baja California cruza México hacia el nor noreste y luego pasa a Texas Estados Unidos y la sombra sigue viajando hasta la frontera de Estados Unidos con Canadá y luego sigue navegando por el Atlántico hasta hasta terminar pues acá te esperamos con los brazos abiertos en el 2024 yo le iba a preguntar si tenía también planificada alguna conferencia en algún lugar no no tengo nada planificado Oscar y Aarón pero de todas maneras voy a voy a voy a si la salud lo permite y si la pandemia lo permite voy a hacer todo lo posible por estar en en la zona de totalidad en México y compartir el eclipse con mis amigos de Tonantzintla del observatorio Tonantzintla cerca de Puebla con mis amigos de Ciudad de México y Morelia también donde he estado ahí compartiendo con colegas en fin me gustaría reencontrarme con todos mis amigos y la gran comunidad astronómica de México encantado de dar charlas sobre el tema de los eclipses y de llevar mi libro a ver si puede ayudar a que la gente en México entienda mejor el fenómeno sin duda que va a ser muy agradable oye y como complementas tu vida con la música porque para nosotros en particular la música y por lo que hemos visto con los científicos que hemos invitado es una parte fundamental de su vida entonces en tu vida que representa la música y que nos podrías compartir sobre tu relación con ella mira yo no tengo ningunas condiciones o dedos para el piano como decimos acá no tengo el don del arte musical pero si soy un consumidor de música la música me inspira en aquellas noches de observación en Tololo en esas noches largas y frías de invierno la gran compañía era la música podía ser música clásica música barroca como música como boleros boleros mexicanos también rancheras mexicanas en fin toda expresión musical con algunas pocas pocas excepciones me gustan y cuando estoy con el ánimo un poco bajo me apoyo en la música para re-inspirarme qué te inspira de la música qué tipo de música o qué rangos de artistas de géneros bueno desde Mozart hasta el sol de México Luis Miguel pasando por música francesa la la Piaf o en Estados Unidos Luis Sangstrom o cantantes de tango como Carlos Gardel en fin tengo como decía un gusto por muchos géneros musicales nosotros normalmente cuando termina el podcast y cuando ponemos la edición agregamos al final una canción me gustaría en lo personal que nos recomendaras un grupo o una canción chilena que pudiéramos nosotros como no monetizamos nada de lo que hacemos no tenemos problemas con que con la autoría entonces nos gustaría que nos recomendaras o me gustaría que me recomendaras alguna canción de un grupo chileno para agregarla al final de este episodio bueno una cantautora muy muy destacada de Chile y también a nivel internacional es Violeta Parra ella tiene una canción que es universal que se llama Gracias a la Vida que la recomiendo perfecto doctor me había comentado Mariela y por eso no quise extenderme más porque la verdad es que nos hubiera encantado extendernos mucho más tiempo pero me comentó de tu agenda entonces no quisiéramos abusar de ello ya nos extendimos un poco es un honor que nos hayas permitido conocerte y conocer esta parte de ti por mi parte sería sería todo estoy muy agradecido no sé Aaron si tienes un comentario no igual agradecerle al doctor por su tiempo igual por este pues compartirnos la el tremendo acontecimiento que pues es su jubilación y que ya va poder dedicar a su vida no solamente a su gran pasión que es la astronomía sino compartir con su familia que me imagino que también debe ser sumamente importante ¿no? pues es la vida de una persona así que lo es y seguir complementando con cada uno de los elementos que nos dotan para seguir sintiendo esta pasión por la vida ¿no? entonces le agradecemos mucho doctor por su tiempo y por compartirnos toda esa pasión que lo ha inspirado en toda esta larga carrera bien muchas gracias Aarón Oscar aprovecho de hacer un poquito de comercial propaganda para mis amigos hispanohablantes de México este libro que lo publiqué en el año dos mil diecio es un viaje por el universo para personas que que estén interesadas por la astronomía que quieran tener un panorama completo de la astronomía contemporánea sin necesidad de tener o contar con conocimientos previos así es que los dejo invitados a leer este libro el universo en expansión que está disponible digitalmente en en Amazon lo pueden bajar ahí a su computador y leerlo y pensarlo reflexionarlo enviarme comentarios de hecho si me lo permite me gustaría lo iba a hacer al principio del episodio pero me gustaría hacerlo ahorita al final leer una parte de la introducción a manera de cita creo que a todos la quise leer porque creo que a todos nos va a gustar y especialmente Aarón y yo nos vamos a identificar mucho pero dice es un increíble homenaje hasta la carrera del doctor ajá dice he conocido a muchas personas quienes me dicen que durante su infancia quisieron ser astrónomos con el paso del tiempo lo descartaron y terminaron desempeñándose en otras profesiones bioquímicos y arquitectos esto me ha llevado a pensar que tras cada uno de los 7 mil millones de habitantes que habitan hoy el mundo existen en potencia un sinnúmero de astrónomos que quieren saber más de sus raíces cósmicas tuve la fortuna de poder dedicarme profesionalmente a esta actividad de aprender a usar telescopios y observar e investigar el universo estoy convencido que el astrónomo profesional es un intermediario entre el cosmos y el astrónomo que algunas personas llevan dentro entre ellos nosotros tremendo muchas gracias doctor muchas gracias muchas gracias Oscar Aaron por último en qué parte de México están ustedes ubicados en este momento Querétaro y Ciudad de México Ciudad de México y los dos somos de la Ciudad de México pero en este momento estoy en Querétaro muy bien muchas gracias por compartir esa información y espero verlos muy pronto ojalá nos encontremos el día el día del eclipse de abril 8 de abril del 2024 sería un gustazo doctor para nosotros en tierras aztecas que nos autografíe su libro y mayas le invitamos un mezcal muy bien un abrazo grande que tengan un muy muy feliz año queridos amigos igualmente doctor muchísimas gracias feliz año hasta luego hasta luego hasta luego hola si has llegado hasta aquí te agradecemos mucho habernos escuchado en este episodio básicamente aquí termina la intervención del doctor Hamuy por temas de tiempo no nos pudimos extender tiene una agenda muy apretada nos hubiera encantado seguir conversando pero bueno quiero hacer esta pausa porque a partir de aquí y los siguientes 30 o 40 minutos no no tengo muy claro cuánto tiempo divagamos pero a partir de aquí Aarón y yo divagamos en muchas ideas comentamos sobre la intervención o la conversación aquí con el doctor Hamuy así que pues básicamente aquí termina el episodio o la conversación con él y de aquí en adelante son puras ideas mías y de Aarón así que si lo quieres escuchar adelante y si no muchas gracias ya despedimos al doctor y pues nos dejó como súper mega inspirados ¿no? entonces si es que es increíble lo que le comentaba al doctor como toda la conjunción y el esfuerzo que se está haciendo en la comunidad científica pues para darle explicación a muchas cosas que pueden aguardarnos un porvenir como especie humana ¿no? porque yo me acuerdo mucho que me abrumó enormemente cuando leí cuando vi eso la primera vez que lo vi en un video de que al final de todo este punto que logramos la subsistencia aquí o en otro lugar pero vamos a estar tan alejados de un lado del espacio que ya no vamos a poder ni ver la bóveda celeste como se ve ahí atrás ¿no? de tu pantalla va a ser total obscuridad completa que va a haber un momento en el que todo se va a apagar y ahí es cuando pues realmente es que llegue el fin de al menos este universo o un Red Big Bang es que es bien profundo porque ahorita que me estabas comentando de todo lo que estás leyendo ya te tengo el título tal cual del cuentito de Isaac Asimov que se llama La última pregunta son creo que es 10 páginas 10, 12 páginas del cuentito eso te lo chutas hoy pero me recordó tal cual tal cual lo que acabamos de decir lo que dijo el doctor te digo que la narrativa tal cual de ese cuentito es que la especie humana logra subsistir tanto tiempo que desarrolla tecnología como para poder viajar entre galaxias y estarse moviendo colonizando hasta galaxias ¿no? el super gran sueño de todo de todo ser humano y amante de la ciencia planetaria pero el tema es que para desarrollar esa tecnología desarrolla una super mega computadora que les va resolviendo las ecuaciones más complicadas ¿no? para poder por ejemplo desarrollar el motor de curvatura del doctor Alcubier o cosas así ¿no? y el tema es que te digo logran la subsistencia a través de tantos años que hay un punto en el que pues todo se va apagando las últimas estrellas y así que va determinado por la por la entropía ¿no? y la termodinámica del sistema y le preguntan y le preguntan a la computadora ¿cómo revertir eso? ¿cómo hacer que las estrellas no se apaguen? que la entropía no tienda a cero o que se vuelva positiva ¿no? pues ahí ya se frenaría todo y pues la computadora siempre emite no hay respuesta no hay respuesta a datos insuficientes siendo la super mega computadora que los llevó a viajar a través del espacio ¿no? pues supuestamente ya al final de todo de todo todo el universo y cuando ya se está acabando la última reserva energética también del humano en el último planeta en el que habita se ve cómo se va apagando y en ese momento la computadora encuentra la respuesta por así decirlo todo se apaga y vuelve a empezar sí es que sí es lo que te iba a decir porque hay hay papers que hablan sobre eso y es es bien profundo porque muchas veces escuchas a la gente hablar de teoría de cuerdas por ejemplo y teoría de cuerdas no es una son 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 muchas o sea son varias son más de 100 o sea son muchas teorías de cuerdas claro al final cada una propone cosas diferentes incluso hay teorías de cuerdas que quitan de me parece que si es de cuerdas porque es que está cuerdas y está aparte super cuerdas y algunos de las postulaciones quitan incluso el Big Bang de de la misma postulación a veces tenemos en el colectivo la creencia de que el Big Bang es una explosión que sucede en un punto en particular y en realidad es algo que sucede en todos lados es un es un estado más bien un estado inicial así es como te lo te lo plantean los astrónomos entonces es bien profundo y a veces lo creemos mal por eso lo interesante de entrevistar a personas como él que que sus estudios te hacen descubrir y redescubrir cosas ves un poquito su manera de pensar el saber cómo interpreta él o cómo comulga la inflación con sus modelos también es interesante porque la inflación es otra este otra teoría de un estado inicial del universo que es que es bien complicado de explicar no creo estar preparado para hacerlo pero también hay mucho por leer al respecto veo que veo que le agradó bastante cuando le mencionaste eso yo creo que es uno de los formuladores de esa teoría me imagino no 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 esta teoría originalmente inflación fue propuesta por Alan Wood se llama él fue el primero que que postuló la teoría de inflación sin embargo con el tiempo se fueron encontrando errores en sus teorías y entonces otros físicos han ido contribuyendo y modificando entonces inflación tiene diferentes postulaciones y la han ido corrigiendo con con el tiempo pero básicamente te digo no estoy preparado para explicarlo pero por eso le pregunté porque lo que entiendo de inflación es que es un estado en el que el universo estaba antes del Big Bang entonces te digo inflación es que hay varias teorías de inflación o varias teorías inflacionarias que incluso te dejan también fuera de la ecuación al Big Bang per se yo le iba a preguntar o mencionar algo así pero te digo pues nos íbamos a extender como siempre era por respeto al tiempo del doctor pero le iba a preguntar al respecto de que si entonces qué tanta evidencia hay o qué otras teorías hay que que refutan a la teoría del Big Bang porque por eso sigue siendo una teoría que también obviamente hay evidencia de que sucede pero como quería preguntarle que también evidencia hay otra cosa de que tal vez no sea el Big Bang la respuesta yo creo que habrá alguien o sea con el tiempo entrevistaremos a alguien a quien le podamos preguntar al respecto porque yo lo que sé es que el Big Bang lo refutaron algunas personas y luego vinieron experimentos a confirmar que no es cierto bueno más bien a confirmar la teoría del Big Bang que esa es otra no creo que lo podamos aterrizar nosotros pero lo tengo planeado para el capítulo con el doctor Sudarsky establecerles a quienes nos escuchan qué es un modelo qué es una teoría y qué es una hipótesis para que sepan diferenciar porque de repente decimos ah es que es una teoría a ver el hecho de que sea una teoría es porque hay ecuaciones porque hay números porque hay confirmaciones y exactamente y eso lo hace una teoría y hay teorías que todavía no están confirmadas pero tienen ecuaciones que sustentan que es una teoría y la hipótesis es pues simplemente cuando postulas una idea pero yo creo que ya lo aterrizaremos a punto la teoría es como el intermedio entre hipótesis y ley porque ya ley es prácticamente determinante y están los modelos que también los modelos parten de las teorías entonces yo creo que son preguntas que se quedaron en el aire pero si las hacíamos es que podemos hablar horas y horas de esto y la esencia que nos escuchan es que pues sigan aquí sí y qué increíble también conocer me encanta la forma en que lo abordamos como la el lado humano ¿no? de los astrónomos a mí me me enterneció ver como esa brillo en sus ojos del doctor de querer visitar a sus amigos de otros países ¿no? de volver a compartir eventos de esa categoría pues con gente que estimas creo que es lo que nos hace falta un poquito bueno al menos yo sí considero en mi vida de poder vivir esos eventos que marcan vidas ¿no? porque nunca he tenido la oportunidad entonces yo creo que va a ser una nueva meta de vida fijada porque así como lo cuentan es que te digo que yo lo viví cuando era niño y no te puedo decir que lo recuerdo vívidamente pero los flashes que tengo de esos recuerdos sí son muy vívidos o sea yo recuerdo perfectamente el momento en el que pasó todo y estaba con mi mamá y usamos un filtro de los que usan los soldadores para poder ver este el sol o sea es es impresionante y como niño a esta edad digo puta madre en qué momento me perdí o sea en qué momento del camino me perdí porque como niño te abre la cabeza y en el camino te pierdes y luego regresas uno regresa a su camino pero pero te marcan son eventos que te marcan y por eso quiero que mis hijas lo vivan en el 24 o sea lo tengo bien presente que tengo que viajar para allá a eso y estaría chingón que fuéramos todos y si podemos ver al doctor y platicar con él a lo mejor ya no para un podcast sino de manera más personal tomar una copa con él y platicar de banalidades creo que también le va a gustar sí me encantó esa apertura que tuvo el doctor para compartirnos todo eso y qué genial sería poder conocerlo en persona tener un experto junto con el evento wow sería una súper mega experiencia sí está está cañón pero dijiste que es en 2024 ajá 2024 ya nos confirmó que es el 8 de abril es un día antes del cumpleaños de mi hija entonces sí hay que lanzarnos qué regalazo sería para tu hija no sí sobre todo para él ajá creo que dijo que iba a estar en Puebla no él porque bueno estaba como relatando creo que por dónde va a pasar la sombra y va a ser como por la parte norte del planeta entonces siento que Ensenada o como decías Tijuana o todo ese al lado de Baja California va a ser el punto es que yo lo que lo que leí es que la sombra total la va a proyectar en la zona norte del país a lo mejor tengo que volver a revisar y se ve desde otro lado porque bueno también él dijo que lo iba a ver desde el observatorio entonces a lo mejor él planea verlo desde un telescopio con filtros ¿no? el observatorio el de ajá es que allí en Ensenada donde te digo está también el observatorio el de la UNAM creo que el más importante el que nos dijo Liz ajá sí 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 entonces creo que va a ser buena idea irlo poniendo en el calendario y fijarlo en la mente para tenerla apartada la fecha ¿no? sí a nosotros para nuestros escuchas podcast escuchas quisimos seguir en el capítulo para hablarles un poquito de complementar todo lo que estuvimos conversando con el doctor también para hablarles de libros y platicar de esto si nos quieren escuchar está chingón si le quieren parar y cortar y quedarse con lo que dijo el doc está genial pero pues acá les vamos a platicar un poquito de libros y hasta podríamos hablar de un poco de telescopios ah justamente si te diste cuenta algo que decía el doctor que es bien interesante es que y te acuerdas que te hice el comentario de cómo solo a veces le ponemos atención a a las obras que nos pinta por ejemplo la NASA y al James Webb cuando ese telescopio el Vera Rubin es y el que el que le mencioné el ELT que originalmente bueno lo van a poner en Chile pero ese ELT originalmente dijo que va a terminar en 39 metros pero me parece que querían hacer un telescopio de un kilómetro no manches o sea si si era el proyecto original y no quiere decir que es un solo espejo si no es un conjunto de telescopios entonces te digo que hay proyectos bien interesantes está ese el ELT el BLT está también un proyecto que se llama SKA como la música SKA SKA está el que él mencionó que van a empezar a operar en el 2024 el Vera Rubin aparte del James Webb está el que sigue que es el Nancy Grace Roman Space Telescope que está también bien chulo están los radiotelescopios y ALMA es yo creo que uno de los mejores telescopios del planeta en 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 su categoría está está cañón sí pues solamente con lo que nos comentó la doctora Alice en el anterior me quedó bastante claro que hay instalaciones también muy muy importantes para el desarrollo de todavía todo esto y creo que se les pueden seguir sacando jugo no le siguen sacando jugo a todos estos telescopios a pesar de que puede decirse que están quedándose con tecnologías anteriores pero complementándose están funcionando bastante bien pues ves que fueron los que también utilizaron en conjunción para poder observar el agujero negro si usan interferometría juntan varios telescopios y hacen cosas bien chulas si es bueno de los libros de los libros que yo les quiero recomendar es primero el del doctor es es barato si pueden comprarlo ahí en en amazon pero en el kindle no porque yo lo que voy a buscar y está casi 400 pesos pero en el kindle te cuesta 150 pesos entonces si están sus posibilidades este cómprenlo está está muy chido es muy digerible muy digerible y está bien chido porque te plantea desde el origen del universo hasta cuando se descubre la expansión y al final está más complejo porque ya se meten justamente en cosas de inflación de de cuerdas de otros universos y te abre la cabeza un mundo de posibilidades que te llevan o sea lo que yo les digo y seguramente estarás de acuerdo conmigo es no se queden leyendo un libro o sea un libro te genera un chingo de preguntas y te vas a otro y te vas a otro y te vas a otro y busquen papers para complementar esa información o confirmar que lo que están leyendo es cierto porque luego puedes leer libros que a lo mejor los hice un terraplanista y ni sabes ¿no? está cabrón así siempre buscar la referencia propia del autor primeramente para ver quién es y te deslumbra ¿no? con los palmares que tienen ah ya no le pregunté también al doctor pero no sé si viste que nombraron un cometa en su honor sí 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 ya tampoco le pensé a preguntar pero pues qué honor tan grande creo que es uno de los astrónomos más distinguidos obviamente de Chile y del del mundo también por eso le decía aquí quién tiene quién tiene a esa clase de personajes en sus podcasts ¿no? por eso decía que es una leyenda o sea yo me puse a googlear de él y te encuentras un chingo de artículos y obviamente pues pues el el nacionalismo te gana y mucha gente en google en muchos reportajes dicen que le quitaron el nobel yo no quise tampoco como que preguntar digo abordar mucho en el tema porque creo que es un tema sensible esto de los galardones y más a ese nivel pero siento que obviamente se dan esas disputas porque al final de cuentas es que así trabaja la ciencia de cierta manera los que se llevan más el reconocimiento son los cabeza de investigación no propiamente el que desarrolla los experimentos por ejemplo ahorita si saliera algo de mi tema el que se lleva el mayor reconocimiento es el doctor mi tutor porque es el que propuso por ejemplo la experimentación tal 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 y así como lo comentaba el doctor él fue parte de todo el equipo que al final de cuentas se encabezaba el doctor que fue el que le dieron el premio que obviamente si cada uno debería de tener su reconocimiento que ahí si no sé si se los habrán dado según yo sí porque pues si los mencionan tal cual pero pues ya entrar en el tema de que pues tú como tal debiste de haberlo recibido si ya sería algo como que más delicado de tratar y de determinar sí también también por eso quise acotar la pregunta a decirle prefieres omitir adelante omitir tu opinión y creo que respondió de la mejor forma posible yo lo hubiera omitido por ejemplo para no causar ninguna controversia pero lo que hizo él pues es tal cual también es que ya pasó hace mucho también por eso le pregunté que ya desde fuera tan lejos en el tiempo como lo veía porque en este libro que te digo del 4% el periodista que escribió el libro se hace una crítica fuerte a los estudiantes de Harvard a la academia no a los estudiantes de Harvard porque él es lo que narra en el libro es que este el el doctor Hamoy ya había hecho todos estos descubrimientos ya se había dado cuenta y él busca publicar en una revista de astrofísica pero haz de cuenta que por lo que leí bueno lo que narra este este cuate Panek es que esta revista tiene no sé si has visto como en si tú te metes a Science o a Nature a las páginas hay publicaciones que son como fast o sea las publicaciones libres que como que sacan rápido esta revista de astrofísica también tenía la publicación normal que tardaba un buen rato en salir y una publicación más básica pero que salía antes entonces este cuate narra que los estudiantes de Harvard lo que hicieron fue meter su publicación en esa sección mientras mientras narras eso si me permites les voy a compartir la pantalla del artículo donde se emitieron esos datos para que conozcan lo que es un artículo astronómico ¿te parece? sí, sí, sí me parece perfecto porque ayer lo estaba checando no le entendí nada obviamente pero este pues para que ahí nuestros nuestros espectadores vean lo que es un paper astronómico todos estos son los datos recolectados de los instrumentos vean que es en 1987 fotometría en el cerro Tololo lo que nos estaba comentando ¿no? todas las mediciones que realicen justo arriba si le das arriba el título SN se refiere a la supernova 1987A es el nombre de la supernova el MC que me imagino que es el instrumento que es la metodología que utilizan y pues ya les habíamos comentado cómo se desarrolla un artículo científico ¿no? y pues aquí si van a encontrar muchísimas ecuaciones al respecto de cómo hacen el tratamiento de los datos y las mediciones pero lo más importante pues es ver toda esa cantidad de datos que manejan y de los días que estuvieron en observaciones porque empiezan desde el 27 de febrero del 87 todas las mediciones espectrométricas y cuántos días al respecto marzo marzo pero sigue comentando al respecto entonces sí justo esos datos o sea te narran que llega este cuate Schmidt me parece y le pide sus datos al doctor y con esos datos postula o hace su paper y lo publica de forma que salga antes que ellos entonces pues bueno finalmente o sea el libro lo escribe un periodista pero que vivió muy de cerca las cosas y no crean que el libro habla solo sobre eso o sea es un capítulo el libro por eso se llama el 4% del universo porque está está chulo lo que postula el libro me imagino que entrevistó al doctor ¿no? imagín doctor en el libro bueno en este y en el del universo en expansión justamente del doctor Hamoy te dicen que el 70% del universo está conformado de energía obscura que lo que platicábamos es energía de repulsión por decirlo en términos burgos el 26% está compuesto de materia obscura que es lo opuesto es este atracción y el solamente el 4% está compuesto de materia bariónica que es la materia conocida entonces está muy interesante tanto el libro del doctor porque es muy digerible y el libro de Richard Panek también está bastante bueno y y sí ir a confirmar como bien lo planteas acá en el paper ¿no? sí tiene toda la cantidad de datos o sea sacar esta cantidad de datos tremenda evidencia de lo que esas son las curvas de luz me parece las de arriba estas ¿no? sí son escalas logarítmicas sí y bueno es esa recomendación de ese libro y y ya saben que me la estoy pasando recomendando no es que le haga fama al autor pero el libro del problema de los tres cuerpos uff como ciencia ficción ya vas en el tercero ¿no? ¿me estabas platicando? sí ya voy en el tercero los que hayan leído Asimov van a encontrar este mucha van a asociar muchos conceptos incluso narrativa pero sí va un poco más allá este cuate este autor chino y está es complicado de repente aprenderte los nombres porque es un chingo de nombres chinos y como el libro va muy adelante en el tiempo o sea las escalas de tiempo o sea imagínate se supone que es una raza alienígena que sabemos que nos va a venir a conquistar en 400 años entonces las escalas de tiempo que te va manejando el libro son dentro de esos 400 años entonces te encuentras en una parte del libro con unos nombres y en otra ya es una generación después y en otra ya es otra generación y luego regresa la primera generación entonces te cubre un campo muy amplio de un rango muy amplio de tiempo y está está bien chulo ese libro o sea desde el primero se van a enganchar se van a enganchar me voló la cabeza de repente si es como es que usa muchos pues es ciencia ficción a final de cuentas o sea muchos fundamentos físicos reales y usa otras cosas ya bien fumadas como que en un protón lo desdoblan en otras dimensiones parece que en tres dimensiones o en cuatro dimensiones y al desdoblarlo de esa forma o sea un protón al desdoblarlo de esa forma lo pueden ver rodeando todo su planeta y le ponen transistores y le ponen un chingo de cosas y luego lo vuelven a doblar el protón y lo mandan a través de un acelerador de partículas hacia el sol que a su vez lo manda a la tierra y entonces con ese protón tienen una comunicación en tiempo real con su planeta está está cabrón está muy bueno muy bueno está fumado esa parte pero no pero la narrativa es buenísima y aborda justo de lo que platicábamos aborda cosas de una forma coherente que abordó de una forma para mi gusto bien banal la película esta de Netflix de Don Lockup porque te te narra como la humanidad se va destruyendo los conflictos de interés entre las personas la gente que está en contra de la tecnología los que están a favor te narra cómo podemos desarrollar tecnología hasta cierto punto que creemos que es muy lejos pero teniendo bloqueos en la física fundamental no te deja ir más allá asesinatos o sea peleas o sea y sabes que me dejó mucho el primer libro sobre todo no es una misantropía per se pero te deja pensando que si somos así es una fotografía de los humanos cuando se ponen a pelear por se ponen a pelear por pendejadas que dice si si somos así si pinche gente si hacemos ese tipo de yo me he estado preguntando ahorita recientemente cómo no nos somos extinguidos como humanidad porque las mismas tonterías tras las mismas tonterías por darle cabida no sé como que ya meterte en tema filosófico y político y siempre es un desmadre meterse en eso pero yo siento que viene precedido por un poco la idea de libre albedrío que estoy totalmente de acuerdo con ella pero cuando das cabida por ejemplo al terraplanismo o cosas de esas que en vez de que tiendan a una evolución o tener un sustento bien establecido de por qué debatir una idea ya establecida es irónico y es muy absurdo que o sea algo que ya se estableció con pruebas contundentes se siga debatiendo en este tiempo y te digo nada más por citar algo porque es así por ejemplo lo de las vacunas lo de o sea y estamos dejando que ese tipo de pensamiento se siga expandiendo por simple el hecho de emitir que libre albedrío pero no sé Asimov también tenía una frase más o menos al respecto de eso estamos dejando que el pensamiento irracional nos domine solamente por esa idea de libre albedrío cuando creo que lo más responsable como humanidad debería de contenerse por así decirlo de menos como dices es que es un tema bien filosófico porque y a lo mejor vale la pena tocarlo ya con alguien cuyos estudios sean de filosofía ¿no? también tenemos contemplado a alguien así en el programa pero ya sentamos las bases aquí por el libro que dice Oscar y pues por la película ¿no? que estuvo como que ahorita en boca de todos y que pues me la recordó ahorita también que estabas mencionando esto del libro de que no manches este por ejemplo Neil deGreece Tyson no sé si viste que comentó acerca de la película y que también dijo que era para él era un documental y la ves y te digo a mí me pareció muy burda también la película no fue tampoco muy de mi agrado pero que si hay algo que realmente representa muy bien es la frustración de la comunidad científica de que haya tanta gente pero tantísima gente que sea detractora del método científico cuando realmente todo lo que está basado la civilización en este momento es gracias a eso a mí eso sí me logró transmitir completamente y además ella es muy burdo y banal no me deja nada pero eso sí me puso volver a pensar a dónde estamos yendo como humanidad dejando ese pensamiento así que siga fluyendo no sé tú qué opinión tienes mira la película se me hizo muy absurdo o sea yo me enojé al verla primero me enojé por me caga en lo personal que haga eso el cine que te pinte a los científicos como personas tetas nerds más que nerds te los pinta como personas tontas físicamente como personas que todo lo ven como números y lo hemos visto para eso es este podcast no son así primero me enojé por eso después cuando detectan el cometa en la pantalla eso me gustó mucho porque pues eso sí es real eso sí pasa se me hizo una mala crítica porque por ejemplo esta parodia que hacen del tipo este siento creo que quisieron hacer una parodia una crítica una sátira a Elon Musk y a Jeff se me hizo completamente así y creo que o sea creo que la película tenía mucho para hacer y agarró todo eso lo achicharró y lo aventó a la basura porque pudieron haber hecho una crítica real y profunda a ese tipo de personas pudieron haber hecho una crítica real y profunda a los gobiernos a los gobiernos como es el manejo de la ciencia respecto a ellos a los gobiernos definitivamente a los gobiernos y sabes que también debieron de haber profundizado en una crítica a la sociedad a cómo ignoramos o queremos ignorar cosas porque lo puedes ver en publicaciones de amigos y no está mal o sea el derecho a la libertad de expresión existe por por eso y es una base fundamental de una construcción social pero si hay que hacer una crítica a la cantidad de pendejadas que decimos o que hacemos cuando tenemos enfrente un problema y decidimos ignorarlo como en este caso lo vivimos con la pandemia o sea tienes enfrente un problema y dices ay es que de algo me voy a morir no hay pedo este tipo de cosas ajá ese tipo de cosas creo que faltó profundizar en eso o sea es lo único que por eso no me gustó porque terminé enojado que bueno hay que llegamos al punto que te comentaba de que siento que es muy fácil difícil más bien criticar al sistema cuando estás dentro del sistema porque caes en un absurdo y de cierta manera Netflix pues al final de cuentas también porque viene financiado pero aún así pues es como un consorcio todo este ramo tecnológico y del streaming y pues criticar a Elon Musk o a Jeff Bezos en estos momentos en los que son de los seres más poderosos del mundo como que yo creo que no les les haría muy ventajoso pero que desde ese punto fue que no lo quisieron hacer tal cual y con respecto a lo que estabas diciendo de los puntos que trató la película estoy totalmente de acuerdo porque tenían la idea pero la ejecutaron mal porque sí que hicieron hacer la crítica a la sociedad la ejecutaron mal hicieron hacer la crítica a los sistemas de gobierno también creo que lo hicieron mal y también con el de con los sistemas económicos pero creo que si puedes rescatar un poco de eso y haces tu propio ejercicio de crítica con eso que te plantean creo que uno se lo puede justamente preguntar y discutir para realmente ver en qué posición estamos en este mundo y qué tan alejados o no de la realidad estamos con respecto a este tipo de burlas que yo te digo estoy muy 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 claro que estamos en una debacle de cultura y de conocimiento científico que pues me asusta un poco saber que que hay muchísima más gente que se está volviendo detractora de la ciencia que nos ha llevado aquí que gente que pretenda tener mayor conocimiento yo creo que tiene que ver lo que voy a decir entra completamente en el terreno de la opinión personal y especulación porque no tengo fundamentos pero yo creo que tiene que ver con cómo manejan la información los medios de comunicación o sea le dan a la gente armas para que piense cosas que no son o retratan a personas que la regaron científicamente y entonces a las demás personas las llevan a armarse ideas que puede tener cierto sentido desde su lógica o sea por ejemplo uno de sus argumentos de los antivacunas que es que empresas como Pfizer se hagan más multimillonarios pues tiene un poco de sentido desde su lógica y ese conflicto ese problema es un eternos en un terreno bien pantanosos sobre el capitalismo y su relación con la sociedad pero pues le dan armas a la gente para formarse ese tipo de ideas y entonces de repente desde un punto de vista crítico dices ok está mal esta persona con su idea tonta pero también está mal los güeyes que le generaron o le dieron las herramientas para formarse esa idea tonta entonces está cañón yo creo que vamos a ir profundizando todas esas cosas conforme avancemos en los programas hay astrónomos a quienes les quiero preguntar también qué piensan de Starling por ejemplo sobre todo cuando hablas con gente como Alan y ves que hay que hay opciones de desarrollar tecnología de telecomunicaciones sin necesidad de contaminar el cielo o el espacio exterior conocer esos puntos de vista también estaría interesante yo con lo que me quedo de la película a final de cuentas en un ejercicio como dices de reflexión es la idea de que si por streaming o mainstream como le llaman ahora si por marketing captó a gente que no tenía esta idea en la mente y les abrió un poquito la cabeza pues qué chido en mi caso me enfureció bueno me hizo enojar pero si a otras personas les hace caer en cuenta de que si hay que hacer una crítica a eso y les abre la mente a investigar o a conocer de otros temas pues en ese sentido funcionó con esas personas o para esas personas que a lo mejor eso es lo que trataba la película a lo mejor podría uno pensar dan por hecho que personas como nosotros con un pensamiento más crítico pues no la iba a considerar como algo lógico pero otras personas que no están acostumbradas a eso pues a lo mejor va a despertar en ellos ese tipo de ideas ojalá y fuese así ojalá y sí porque creo que lo necesitamos por lo que te digo que estoy empezando a creer que viene una debacle en el conocimiento ojalá me equivoque porque no es tiempo de eso porque se vienen situaciones estamos en una situación de hecho que lo amerita pero pues ya nada más me queda como concluir un poco así agradecer un poco a la audiencia de ahorita que estamos teniendo y ojalá en un futuro se expanda porque es como que de los mayores fines que tenemos tratar de con base en mostrarles todo el conocimiento que se está construyendo de grandes personas que contribuyen al avance del ser humano que ojalá les sirva para generar justamente el propio criterio de estar cuestionando cada una de las cosas que se dicen inclusive de los propios que emiten los comentarios y siempre basarnos en evidencia fehaciente porque si no entonces pues pierde toda objetividad lo que estamos haciendo y lo que pretendemos hacer como seres humanos claro y no se queden con la idea de que vamos a entrevistar a puros astrónomos ¿no? o sea Alan por ejemplo es físico y esperamos platicar con personas también sobre nanotecnología sobre biotecnología sobre avances en la genética sobre otros campos de la ciencia que también son de interés e incluso queremos profundizar en ciencias sociales también revisar y conversar con las personas que se dedican a eso o sea analizarlas desde el punto de vista del método científico este cosas como la historia cuestiones como disciplinas como el derecho como la filosofía que es la madre de las ciencias ¿no? entonces pues los invitamos a seguirnos y no se queden con la idea de que es pura astronomía en nuestro capítulo pasado por ejemplo hablamos con una divulgadora de de este de ciencia pero para niños y jóvenes entonces hay de todo aquí esperemos que poco a poco crezca esta comunidad y más adelante podamos incluso hacer este videos en vivo para que nos manden sus preguntas ahí en un chat ya veremos según vaya creciendo esto y pues muchas gracias por escucharnos hoy yo me despido así no sé tú Aaron pues igual nos vamos despidiendo cuando eso concluimos el episodio de hoy que fue también muy muy interesante y pues también esperando que la audiencia esté al pendiente de los nuevos episodios que se vienen porque todavía tenemos muchas cosas y lean mucho hay un chingo para leer lean mucho lean mucho y escuchen mucha música rock sobre todo salen buenos carnes estamos viendo la próxima órale nos vemos chao bye bye gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo es brillado en las multitudes el hombre que yo amo gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día brillos y canarios martillos turbinas ladridos chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado gracias a la vida que me ha dado tanto que me ha dado tanto me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro madre amigo hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la marcha de mis pies cansados con ellos anduve ciudades y charcos playas y desiertos montañas y llano y la casa tuya tu calle y tu patio gracias a la vida que me ha dado tanto me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano cuando miro el bueno tan lejos del malo cuando miro el fondo de tus ojos claro gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la risa y me ha dado el llanto así yo distingo dicha de quebranto los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es el mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto gracias a la vida que me ha dado tanto que me ha dado tanto Gracias.